¡Hola cantante! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cris Vega, profesora de canto en la Escuela Metal Academy. Hoy vengo a traerte un calentamiento súper fácil, un poco original y rápido para que puedas trabajar estos días en casa sin necesidad de un piano. Ejercicio número uno. Inspiramos llenando nuestro estómago de aire profundamente. Aguantamos cuatro segundos y exhalamos con este sonido. Continúa, que seguro que puedes más. De nuevo, inspiramos. Vamos a articular las mismas consonantes, T y S. Pero en vez de ser prolongado, va a ser en estacatos. Vamos allá. Inspiramos. Aguantamos. Vamos a repetirlo dos veces más. Anótalo, que no se te olvide. Ejercicio número dos. Vocal Fry. El ejercicio es muy simple. Tenemos que buscar una nota en nuestro registro medio. Por ejemplo, una nota parecida a nuestra voz abrada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa nota la vamos a ir descendiendo poco a poco hasta llegar a la nota más grave de nuestro registro. Pero no se va a quedar atascada, sino que se va a convertir en otro sonido. Ahora lo vais a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Empezamos con una O. 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 Y vamos a ir convirtiéndolo en una A, I, E, U. Y suena de esa manera. O. A. I. E. U. O. 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 utilizan todos los cantantes es súper famoso y es súper fácil de hacer es esto sobre todo tienes que tener en cuenta de no exhalar demasiado aire cuando haces este ejercicio que suene más tu voz y no el aire es decir que suene así y no así inciso para las personas que no os sale o es muy complicado podéis hacer una pequeña trampa utilizáis una doble zeta como ésta y os servirá también el ejercicio nos vamos a nuestra voz aguda ahora pero en una nota como si estuviéramos haciendo un suspiro y un bostezo a la vez así entonces vamos a ir a esa nota alta y vamos a buscar el libro ejercicio número 4 vamos a trabajar dos localizaciones que se van a encargar de conectar nuestra cavidad oral y nuestra cavidad nasal así tendremos mucha mejor resonancia vamos a buscar y como veis vamos bajando un poco vamos a trabajar eso unas cuantas veces por ejemplo 5 segunda parte del ejercicio trabajaremos un miau y vamos a hacer como una pregunta y una respuesta la pregunta va desde nuestra voz grave hasta nuestra voz aguda y hace miau y la respuesta va desde ese bostezo con suspiro que hemos dicho antes y vamos a hacer vamos a trabajar esto unas cinco veces vale vamos allá miau ejercicio número 5. en este ejercicio lo que vamos a hacer es buscar una melodía que sea muy fácil de reconocer una melodía de una canción que nos guste mucho o que hayamos escuchado mil veces. En ese caso yo voy a escoger We are the champions. Cogemos el estribillo We are the champions y vamos a cantarlo con una U, todo ligado. Con esta frase lo que vamos a hacer es que vaya pareciendo que vamos subiendo notas. No pasa nada si te equivocas en alguna nota o si en alguna nota no está de todo afinada. El objetivo de este trabajo es ir desde una parte de tu voz bastante grave hasta una parte de tu voz bastante aguda. ¡Cantante! ¡Muchas gracias por tu tiempo! ¡Cuídate mucho! ¡Trabaja mucho tu voz, practica un montón, canta mucho y ahora es el momento perfecto para retomar tus clases, si hacía tiempo que no las hacías, o apuntarte a ellas. Así que, ¿a qué estás esperando? Apunta www.metalacademyofmusic.com. Aquí estamos. ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Gracias!